El presidente López Obrador dijo que el gobernador electo Américo Villarreal vuelve al Senado porque busca defenderse de la persecución política de una mafia donde incluso podría participar el presidente del Tribunal Electoral Federal. Tras su reincorporación al Senado, Américo Villarreal no acudió a la sesión en el Pleno donde senadoras del PAN con pancartas en mano lo acusaron nuevamente de vínculos criminales. Y fue el secretario de Gobernación quien salió en su defensa. Pues Américo va a ser, aunque les duela, un gran gobernador de Tamaulipas. El gobernador Cabeza de Vaca calificó de cortina de humo acusación de persecución política sobre Américo Villarreal. Mientras que el excandidato César Truco Berástegui, desde la Cámara de Diputados, negó también órdenes de aprehensión y pidió al Tribunal Electoral Federal actuar sin presiones. Que no estén engañando a la gente porque tienen miedo de que tienen órdenes de aprehensión. Eso es falso. Concluye búsqueda de desaparecidos en campo de exterminio de Nuevo Laredo. Se recopilaron 340 muestras de fragmentos óseos y corresponderá a la Fiscalía Estatal dar a conocer resultados. Aún falta buscar en cinco campos de exterminio más. Restos humanos, hallados el fin de semana en Escobedo, Nuevo León, habrían sido asesinados en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública Neolonés, que adjudicó el hecho a mensajes entre grupos criminales rivales. Finaliza peritaje tras accidente donde murieron calcinadas 18 personas en carretera Victoria-Monterrey. Fiscalía Estatal identifica plenamente cuerpos de 13 varones y 5 mujeres. Ya se notificó a familiares y finalmente se entregarán los cuerpos. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24-7.